Para Felipe Fue lo mejor que nos pasó, mejor regalo que me ha dado Dios Me esperaba ansioso con amor, gracias a Dios por esa bendición Eres tan lindo y delicado, pequeño angelito de papá Hijo de mi vida, tu sol y compañía Yo daré a todo hasta lo que no tengo para tu felicidad Hijo de mi vida, para siempre mi niño Que llegaré hasta el infinito de amor Para darte lo mejor ¡Gualberto! ¡Aguántela popular! ¡Ai te va! Eres mi alegría al despertar Tu llegada aquí junto a mamá Fue lo mejor que nos pasó, mejor regalo que me ha dado Dios Me esperaba ansioso con amor Gracias a Dios por esa bendición Eres tan lindo y delicado, pequeño angelito de papá Hijo de mi vida, tu sol y compañía Yo daré a todo hasta lo que no tengo para tu felicidad Hijo de mi vida, para siempre mi niño Yo llegaré hasta el infinito de amor Para darte lo mejor ¡Ai te voy! ¡Ai te voy! ¡Ai te voy! ¡Ai te voy! Gracias por ver el video.